me gustó me gustó por tanto te sentía mejor con gaby gail o con carlos yo lo que quiero saber yo quiero saber quién es que está haciendo la edición la edición porque no sabe quién es que no se completan no se completan pero ni destino y de ella pero ni destino y de ivón a lo que tú dices en esa tesitura ahora que me no hay que coger el tiquet no sigan hablando juntos no están cambiando de carne de gobierno todo posible bien claro sobre todo la honestidad y la transparencia de un índice internacional que de américa latina es de los pocos gobiernos que todavía suben los índices internacionales no lo que dice la cháchara de la oposición sino los índices internacionales que nos ubican dentro los países que invierten que se puede invertir bien porque está calificado como a más transición de más ya está en el gobierno gracias dios transición dramática felicito a color visión por la gran transmisión ayer del mis república dominicana ay dios mío no tengo los reyes tenga que no lo tenía ya en en el despacho los rating de viernes sábado y domingo pero sé que marcaron muy bien a nadie mándenme los rating de de ayer domingo mis república dominicana universo dos mil 23 desde me puse a verlo bueno no esos son los rating eso sólo pónmelo 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 miren 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 como la primera final perdón perdón así mira 381 a las 12 pero debo mandarlo entero y 407 a la 1 miren miren cómo están los ratings de la de la telerealidad del show media 381 a las 12 y 4 en total individuos la pasada semana gracias a ustedes por hacernos sus preferidos pero esto desde el principio yo dije bueno la de sánchez ramírez pero no me acordaba no me acordaba que era la joven dominicana bueno de madre dominicana que no sabe hablar español fue novia de marca anthony yo simplemente la vi y yo dije ese look es de ganador de hecho laura me puso que no que laura estaba como en contra de que no habla no de que no habla español de que nunca ha vivido aquí una serie de cosas pero que si nos vamos a eso carl town no habla español y nunca jugaba aquí aprendió a jugaba que vole en eeuu eso hay que revisarlo y ese muchacho carl town lo entregó todo lo entregó todo más que muchos dominicanos escriado y toda la cosa que yo soy objetivo ese muchacho de mes de dios tremendo pero no no es nativo no se formó aquí yo quiero deportistas que se formen aquí yo quiero mises que se formen aquí en el patio me entienden entonces esta muchacha mar mariana downing downing tiene todas las condiciones para hacer mis universos ahora el asunto está nos sentimos representados como realmente república dominicana sin hablar no mentirita pero iba pero sin hablar no mentirita pero pero representa una gran ahora y si le hacen una pregunta de república dominicana ella la podrá responder ya tiene que entrenarse mejor ahora una cosa pero tiene todas las condiciones hermosa dio una gran respuesta cuando a la pregunta que le hizo a alicia ortega cinco figuras de color visión hicimos las preguntas de las finalistas y ella habló cuando alicia le preguntó podemos poner esa parte antes de aventura vamos a ver que la presentadora boricua no supo traducir debieron poner al que traducir en mis universo el requerimiento quien es ella esa mucha no es hablar español es hablar y hablar inglés siento que eso estuvo forzado ahí como lenguaje prioritario como buscando una excusa para justificar que va en inglés porque es la idioma que domino soy muy agradecida que ustedes me van a dejar contestar ay mira que linda y me partió el alma con esa empatía y con esa humildad mi pregunta para mí es la siguiente si tuvieras que escoger entre ser bella rica o inteligente ¿cuál escogerías? Julio prepárate para que traduzca intelligence builds legacies and inner beauty is what is the most important in an educated educated driven society we need our intelligence to go far and wealth comes with intelligence knowledge is power as Nelson Mandela's quoted thank you ventura qué te pareció madre mío ventura excelente respuesta julio ella habla del legado de que la inteligencia está por encima de cualquier cosa menciona hasta Mandela ahí se ve muy se ve muy preparada porque eso es una respuesta la de la vega que era mi segunda pero que no me gustó una pregunta forzada al final porque parece que no estaban listo ella volvió a repetir el mismo guión de que es una profesora una maestra de niños y que la salud mental y que las cosas ahí está cuando nosotros preguntamos a la creo que a la vamos a ver mi pregunta es la siguiente qué es lo más importante para usted lo de adentro o lo que se ve desde afuera es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y para mí lo que más importa es la belleza interior porque usted refleja lo que es en el exterior sea noble de amor y ese amor y esa felicidad se va a irradiar e incluso todos verán una luz que ni uno mismo se ve buenas noches una una respuesta más o menos ahí lo hubo una hubo una que respondió a bueno creo que fue una pregunta de yo el que un objeto que si se quedaría en una isla desierta y ella habló de la biblia muy muy bonito todo pero entonces al final dijo bueno como que usaría la biblia mientras esté en la isla son los nervios que a veces la isla desierta completamente sola y solamente podrías quedarte con un objeto con cuál te quedarías y por qué yo soy una mujer creyente en dios y sin lugar a dudas y sin lugar a dudas llevaría conmigo esa isla desierta la biblia para fortalecerme para fortalecerme mentalmente espiritualmente emocionalmente hasta que salga de la isla obviamente gracias son los nervios que traicionan porque la idea es siempre la biblia no o nunca o siempre en esto no se puede ser términos medios pero son los nervios que la traicionan yo creo que fue un un certamen poquito largo no pero pero igual muy vistoso bonito y creo que uno de los años de mí sí bueno que uno de los años de mejores candidatas de mejores participantes esa muchacha que ganó mi república independientemente de lo que expresé tiene todas las condiciones para hacer mis universos hija de padres dominicanos dominicanas como el que más y es inteligente no conoce cotuí no se ha comido un guisado de hija de padres dominicanos dominicanos como el que más pero pero para que hay gente que vive en la naca ahora y no sabe dónde está no está capotillo es así señor ella 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 no debe ser una una situación que les resté a ella el hecho de que sólo maneje con a la perfección el idioma inglés porque como pudimos ver ella entiende el español en el salvador en san salvador que es un país en español el concurso este año ella entiende el español lo importante es que ella tenga las condiciones para que representa dominica la dominicanidad dignamente y pueda traer la corona la defiende porque su hija es dominicana pero nación eeuu en miami pero tu hija habla español bien pero las nietas mía no hablan español por culpa de la mamá pero se sienten dominicanas por culpa de dominicanas enseñando español es una gran comunidad dominicana si ella hablar español y cosas yo como que tuve pero no es una gran candidata pero me gustaría que tuviese ese valor déjame decir algo y van querido y van quiero opinar como vamos vamos a atrás y van un poco feminista pero no se imponga que hable y vamos a traspolar pero 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 la opinión vamos a traspolar la influencia que tiene el show de mediodía y la telerealidad en el extranjero y muy poco acá aquí hablamos inglés no no yo sé lo importante es que ella nos represente con dignidad con decorado y que pueda mariano va a hablar de más en público ahora pero la dama yo lo que digo es que ni siquiera me han enterado que había el concurso de belleza por mí por mí por mí por mí por mí ahora me permiten que fue aquí en color por mí los concursos de belleza deberían eliminarlos pero por favor por favor señores tenga mínimamente y di hoy carlos de oportunidad a los otros entonces yo pienso yo pienso que los concursos de belleza es poco lo que aportan más allá del negocio que eso representa para sus organizadores creo que el concurso de belleza es una banalidad y creo que además de saludos a color además creo que además yo creo que eso refuerza un estereotipo de la mujer objeto pienso que la belleza es muy subjetiva y pienso que no sé cuáles son los parámetros para decir que una mujer es bella o no no estaba más concentrado en el intelecto mucho más en el cuerpo de la mujer se trata de eso desde mi punto de vista para mí los concursos de belleza es una banalidad que no aporta más allá que reforzar esos estereotipos pero bueno eso es parte del control y del show y del buen negocio para los que es entendible que nosotros esperemos una representante de nuestro país hable nuestro idioma oficial que es el español sin embargo nosotros debemos significar que el coraje el decoro la magnitud de este evento es resaltar no sólo la belleza yo siento que como racismo es no sólo la belleza física de la persona claro que hay racismo y si habían dos blanques mucho este año tuvo más apertura incluso si habían dos blanques mucho todas eran morenas el problema suya que como usted el dueño del programa así que rompe y a usted nadie lo corrige me quiera ayudar haga silencio está bueno que te pase lo que tú defiendes cuando él me interrumpe a mí ya bueno ya terminó ya terminó ahora tú era mariano termina el asunto es que dice mi compañera ivón que esto es banal la banalidad también es usar maquillaje es ir al salón es ponerse ropa bonita y la mayoría de las mujeres incluyendo la ella y la mayoría de las mujeres incluyendo la ella ay se maquilla ivón y ivón debería andar en fuera para no ser banal en fuera deberían dar para no ser banal padre mío no dije eso que pasó a ivón no pero tiene que terminar tú sabes hay una cosa espérate que ivón no 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 le voy a responder a él espérate porque lo que pasa es que ustedes a mí se nos incomodan pero ella no te callas empezando por mira 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 que mira que suya bien pero que es útil te puedes callar dos segundos bien maquillada bien peinada ivón ferrera nada más 10 segundos pero miren este swing miren miren enfóquenme aquí miren enfóquenme ella habla de banal pero miren enfóquenle las zapatillas miren enfóquenle el vestido enfóquenle para que usted vea que ella está viviendo elegantemente y esto no digo que tiene una piernaza eso no tiene que ver con la vida con cuidado pero yo quiero responderle y muy brevemente por favor por favor pero hasta la barra ella pelea hasta con la barra no porque que van a volver locos a uno mira oye lamentablemente mariano y es así desgraciadamente tú no defines los códigos que la sociedad decide que son éticos y que son morales pero deje en el título lamentablemente no es así ahora en la medida en que tú puedes tus creencias tú expresarlas y ser coherente con esto porque tú entras al margen de esa sociedad que esa misma te destruye por eso les resultó tan complicado a mis compañeros tratar de escuchar mi punto de vista en algo que se llama telerrealidad son maleducados perdón y que muestra lo que piensa cada quien de las realidades y yo pienso en esa banalidad porque yo digo que cuál es tu parámetro por ejemplo para decidir que una mujer es bella o no lo es lo que pasa es que es el parámetro es banal es banal es banal es banal es banalidad porque no solo se está resaltando la imagen física se está resaltando la imagen intelectual no olvídate de eso eso es banal y eso solo es importante para los organizadores tú pues tienes derecho y eso es válido para los organizadores de un negocio que les deja mucho beneficio por tanto yo me niego siquiera a seguir haciendo esta discusión para finalizar es o no correcto que una persona que no voy a buscar la traducción de lo que ella dijo es a la ganadora de favor si lo que yo digo es lo siguiente nosotros tenemos que aprender los procedimientos y las reglas ella fue aceptada en el cual la gente realmente en serio eso no lo aguanta nadie y yo soy celoso con mis rating sí porque la gente no 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 la gente lo cambia y aunque yo me llevo de los números en ese momento aquí bajamos un poquito en transición que necesito dar un poco